Egunon de Nori, Tascar y Caso de Torcha Gaitic. Vamos a empezar esta jornada de intraemprendimiento en la cual va a ser Leire Madariaga la que nos va a explicar un poquito cuál es el contenido. Posteriormente será Olás Goitia la que nos presenta a los ponentes y haya un debate y que nos presenten un poquito cuál ha sido. Bueno, pues su estrategia, su forma de trabajar. Estará también el señor E. Manol Cuétara que nos dará las pautas de lo que puede ser el intraemprendimiento o lo que queremos que sea. Agradeceros a todos los que estéis aquí presentes en este edificio Ilner y concretamente en el espacio Ilner, que también se llama así, para poder aportar, preguntar y todo lo que puede conllevar lo que es el concepto de intraemprendimiento a nivel, por lo menos, de Vizcaya, Euskadi. Pero bueno, en este caso concretamente de Vizcaya. Y sin más, pues le voy a dar la palabra a Leire Madariaga, a un goiti y que nos diga un poquito cuáles son esas pautas y esos objetivos que nosotros tenemos que trabajar y trabajaremos, por supuesto. Conjuntamente con el sector empresarial, que estéis aquí presentes y que, bueno, pues tendremos el recorrido que tengamos en todo aquel trabajo que desarrollemos a futuro. Leire, sure, chanda. Gracias. 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 Beto. Euskadi. Euskadi. Euskal. Euskadi. 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 itxi ahal izan zen. 2000 eta zazpitik izan dako kupururik onena, hain zuzen ere. Eskerrik asko tasorionak enpresa apostu hori egin duten pertsona guztiei. Pasadan urteko apiriliran, 2000 eta horreita lauko ekintzaletxaren erakundearteko plana onartu zenean, etapa berri bati ekingenion gure ekosistemaren txat. Etapa horrek eragile berriak sartxeko balio behar digu, gure gaitasunak, zerbitzuak eta irizmena are gehiago zabaltzeko. Barne lankidentzak, biderkatzeko pertsonei eta proiektu ekintzalei balio handioagoa eskaintzeko. Eta beste ekosistema eta referentzia nodo batzuekin duten loturari aurre egiteko, gure ingurunera ideiak, proiektuak, pertsonak, esagutza eta kapitala erakartzeko ezinbesteko estrategia baita. As instituciones vascas cuentan con diferentes instrumentos para promocionar o noso ecosistema emprendedor. Hoi me gustaria resaltar dos que me parecen especialmente relevantes en estos momentos. Por un lado, la red de BICS, Business Innovation Centers, iniciativas de apoyo conjunto entre gobierno vasco y diputaciones que movilizan y acompañan ideas innovadoras hasta convertirlas en proiektos viables para generar riqueza y prosperidad. Hoi nos encontramos precisamente en uno de ellos. Y por otro, la nueva plataforma Ape Euskadi, que recoge toda la información actualizada sobre el ecosistema vasco de emprendimiento, tanto en términos de empresas emergentes como de otros agentes que lo conforman, visibilizando la actividad de los inversores, las incubadoras y las aceleradoras privadas y, por supuesto, los BICS. Según este mapa del ecosistema vasco, podemos decir con orgullo que Euskadi es un importante hub de emprendimiento tecnológico con cerca de 900 empresas de base tecnológica y o innovadora activas con sede en nuestro país. En colaboración con uno de nuestros BICS, BIC Vizcaya Esquerraldea, hoi nos hemos reunido para participar en esta actividad que tiene como objetivo sensibilizar sobre las claves a desarrollar por una pyme para llegar a ser una empresa emprendedora y, a su vez, presentar un nuevo programa de entreprendimiento que próximamente lanzaremos desde el gobierno vasco Esprit. Tambien disponen de un folleto informativo específico en esta sala, ahí al fondo, para que cojan los ejemplares que deseen. El interés por la creación de nuevos negocios es un hecho clásico y recurrente en el mundo empresarial. Originalmente, el entreprendimiento era un concepto centrado en analizar la figura de la persona intraemprendedora, sus valores, rasgos y comportamiento. Sin embargo, ha evolucionado hacia un concepto más abierto que combina el uso de capacidades internas y externas gracias a las teorías de colaboración, innovación abierta e inversión corporativa, entre otras. El intraemprendimiento ha sido parte nuclear de la historia económica y evolución del tejido empresarial de Euskadi y, por tanto, de la forma de hacer de nuestras empresas, desde la construcción naval de madera, pasando por las bicicletas y las máquinas de coser o, más recientemente, el ámbito aeroespacial. Y sigue hoy vigente. Durante la pandemia, decenas de empresas consolidadas, startups y agentes de conocimiento han demostrado su capacidad de adaptación y emprendimiento a través del diseño y puesta en marcha de nuevas líneas de negocio, soluciones, productos y servicios para la lucha contra la COVID-19. Porque, más allá de las razones ligadas al contexto competitivo, al negocio y la organización de las empresas, la búsqueda de nuevas oportunidades cobra especial relevancia en las agendas empresariales, teniendo en cuenta el estenario de salida de la actual crisis. Horregatik, Euskadiko barneek intzaritzak hainbat erronkari egin behar die aurrea. Eta Eusko jarloaritzak eta esprik, erronka horiei erantzuna idiete, datosen urteetan, Euskal enpresen jarduera hau laguntzeko apustu berrietuaren bidez. Hauek dira, impactua handitzea, emaitzak obetzea, laguntza jarduera, focalizatzea eta sofistikatzea. Eta horri guztiari erantzuna bea emateko, barneek intzaritzako programa espezifiko bat, aurkestuko dugu gaur. Lenik eta bein, bueno, Josebak esan dagoa prubetze lan joango den ekitaldi hau, baina lehenengo, lenik eta bein, lupkonsultores enpresako Ignacio Roquetik barneek intzaritzako bideratzeko moduari buruzko itzaldia emango digu. Jarraian, enpresa baten kasu praktikoa esagutuko dugu, emika solar, jonandel agirre bengoaren eskutik. Eta eskenik, espliko Imanol Kuetara lankideak, lehen haipatu dudan programa berriarik buruzko, zeretasun guztiak emango dizkigu. Baina laguntza publikoaz gain, enpresen aldetik beharrizkoa da, barneek intzaritzako estrategia baten aldeko apustua egiten jarraitzea, egiteko balia bide eta gaitasunetan invertitzea. Horregatik uste dugu, programa honen moduko ekimen positiboak bidea errasten dutela. Para concluir, me gustaria que se quedaran con un solo mensaje. Queremos que el emprendimiento es el futuro y que en tiempos de dificultades como ahora tamén se presentan grandes oportunidades que un tejido empresarial, un industrial competitivo e innovador debe ser capaz de aprovechar. Nosotros, los homos, ibuera prueba de ellos son los más de cien agentes que en Euskadi dan visibilidad al dinamismo de nuestro ecosistema. Tatorn urteetan begira, eusko jarlaritzaren kompromisoa, berritu eginda, ekintzaren gandik gertu egon gogara. Eskerek asko zunarte gatik, eta disfrutatu edo gozatu jornadau. Eskerek asko. Ay, claro. Yo me llevo el micro. Yo soy Ola Tgoitia, la persona que va a hacer un poco de presentadora hoy, me toca un poco ese papel. La idea de hoy era, aprovechando la próxima publicación del nuevo decreto, de la nueva ayuda de entreprendimiento, que desde el gobierno vasco van a publicar a través de Esprit, la idea un poco era incidir en la sensibilización. Como hemos ido trabajando, tanto desde Big Vizca y Escraldea como desde Beas, en los últimos años iba a decir. Podría ser últimos meses con programas y servicios específicos, pero yo creo que ya los que nos conocéis sabéis que llevamos trabajando ya algunos cuantos años. ¿Por qué intraemprender? La importancia del intraemprendimiento. Creo que Vizcaya y por extensión también el resto de territorios históricos de la comunidad autónoma vasca, nos caracterizamos por no ser conformistas. Cuando una persona o una entidad no es conformista, lo que tiene que hacer es ver, analizar cómo puede mejorar y no conformarse con la posición en la que se está encontrando. Y eso es intraemprender. A veces ponemos palabras a determinadas actitudes que de una forma natural solemos desarrollar. Y para seguir sensibilizando en esa materia, entendíamos que era importante presentaros lo que os vamos a presentar hoy. Primero, si nosotros os animamos a saltar a la piscina, os tendremos que decir cómo se puede saltar. Bien. Además, si traemos a alguien que os explica cómo ha saltado, probablemente veréis o os reflejaréis en un espejo que es conocido para vosotros y vosotras. Pero además, si ponemos agua, igual nos dais la leche, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hacer. Entonces, con eso lo que vamos a hacer es, Ignacio Rossetti, socio de Loop, persona y entidad con la que VEAS colabora en toda esta parte de sensibilización hacia el intraemprendimiento en empresas de Vizcaya, nos explicará un poco cómo se puede abordar un proceso de estas características en una organización. Yonander Aguirre Bengua nos explicará su caso en primera persona. Bomba Sémica ya ha entreprendido, ya hay un spin-off de esa sociedad que, bueno, que además de tener una solución tecnológica que está validando, él nos explicará después, bueno, pues ha tenido que hacer un análisis de con qué acompañantes tengo que abordar esta nueva aventura, necesito capital, en qué mercados voy a entrar, etcétera, etcétera. Bueno, pues un ejemplo real que probablemente se asemeje mucho a la situación que estáis viviendo en estos momentos. En el hipotético del caso de que tengáis un proyecto con el cual pretendéis intraemprender, ¿no? Y Manuel Cuetara nos explicará, bueno, pues nos presentará ese agua, ¿no? ¿Cómo puedo financiar un proceso de intraemprendimiento? ¿Qué tipo de herramientas van a publicarse en breve? Más allá de los que ya tenemos y más allá de poder siempre, siempre, contar con la ayuda que los BICS o las entidades que en vuestro entorno trabajamos os podemos ofrecer. Esa va a ser la idea. Esa va a ser un poco, digamos, el contenido de la jornada de hoy. Entonces, más allá, bueno, simplemente por tener unos horarios, la bienvenida ya la hemos hecho, Ignacio Rossetti ahora nos explicará un poco toda la parte de metodológica, John Ander, el caso práctico, no quiere la tecnología a veces, bueno, sin más, si me puedes pasar. Y al final terminaremos con un breve café que nuestros anfitriones de BICS que hay Esquerra Aldea nos han preparado junto en la parte posterior de esta sala porque entendemos que lo importante es que habléis entre vosotros porque también las oportunidades de intraemprendimiento salen muchas veces de las conversaciones en entornos no tan formales que solemos llevar a cabo. Cualquier pregunta, cualquier cosa, interrumpirnos, pararnos, que para eso estamos, ¿vale? Entonces, Ignacio, igual, si empezamos. Bueno, Egunom, buenos días. Gracias, antes que nada, muchas gracias tanto a Vegas como a Esprit para invitarnos a este evento. Realmente es un gusto para nosotros poder estar aquí y poder formar parte de estos procesos que tal vez aquí estáis más acostumbrados, pero en el resto del Estado es difícil ver este nivel de ayuda y sobre todo la coordinación entre los distintos organismos que estáis apoyando a la industria. Y bueno, como nosotros vemos en todo el Estado, vemos también en Portugal y en Francia cómo pasan estas cosas, bueno, la verdad que aquí lo hacéis muy bien. Bueno, seguramente siempre será mejorable, pero la verdad que está muy bien. Bueno, la idea de esta charla es poder contar, digamos, cómo nosotros tenemos estructurado desde hace ya prácticamente 15 años, digamos, un proceso por el cual sistematizamos lo que es la iniciativa, esto comenzó, digamos, con metodologías de innovación aplicadas ya al principio de los 2000, y entonces, bueno, un poco lo que vamos a compartir con vosotros es este concepto de metodología, algunos elementos, digamos, más de teoría, y iremos también compartiendo algunos ejemplos reales, en general casi todos de Euskadi. Un poco para comentarnos quiénes somos, digamos, nosotros somos una consultora estratégica, con sede en Barcelona, tenemos unos 30 años en el mercado, básicamente nos dedicamos a la generación de nuevos modelos de negocio, basados fundamentalmente en el eje productos y servicios, y esta sensibilidad hacia el producto viene de nuestras bases, y digamos, nosotros comenzamos hace 30 años como una empresa de diseño y desarrollo de producto, digamos, en general, mostramos, digamos, quiénes somos en tres loops que hemos hecho en nuestra historia, en la primera década, fundamentalmente trabajando en el diseño y desarrollo de producto, muchas empresas tecnológicas, ¿no?, que ahora parecen productos de, bueno, son del siglo pasado, realmente. Luego, digamos, como comentábamos, comenzamos a trabajar aguas arriba, ¿no?, del proceso del desarrollo de un producto, que es poder detectar nuevas oportunidades de mercado, de negocio, ¿no?, y esas oportunidades, bueno, en ese momento lo estructuramos a partir de metodología, en algunos proyectos europeos, en los cuales participamos, tratando de ayudar a nuestros clientes a poder detectar en el mercado nuevas oportunidades. Pero detectarlas no es suficiente, digamos, hay que explotarlas, y para explotarlas hay que convertir esas oportunidades en modelos de negocio. Y eso fue lo que hemos hecho, digamos, en el último loop, ¿no?, que es ya estructurarnos como una consultora estratégica basada en nuevos modelos de negocio, ¿no?, y al final, integrando esas etapas que ya teníamos previamente. Estamos, digamos, y en ese sentido, digamos, nuestro foco está puesto en los nuevos modelos de negocio, digamos, eso es lo que fundamentalmente ayudamos a nuestros clientes. Evidentemente, mantenemos el tema de desarrollo de productos y servicios que son consecuencia de esos modelos de negocio. generamos con nuestros clientes estructuras de diversificación corporativa, ¿no?, tanto en pymes como en grandes corporaciones. Y todo eso, digamos, con una base del entorno digital, digamos, ¿no?, evidentemente estamos en el momento que estamos, y si bien nosotros no somos desarrolladores, siempre estamos tratando de utilizar todas aquellas herramientas que nos aporta la tecnología. Y también, digamos, un tema, la última unidad, digamos, de conocimiento que hemos generado es el concepto de análisis estratégico de datos llevado, ¿no?, a toda la industria, digamos. Lo que hemos hecho es captar gente de análisis de datos del ámbito del fast-moving, del gran consumo, ¿no?, donde los datos se usan desde hace 40 años, ¿no?, pero ahora estamos tratando de llevarlo a aquellas industrias donde se han utilizado menos, ¿no? Ahora que conseguir datos es fácil, ¿no?, el tema es qué hacer con ellos. Bueno, y eso lo llevamos a cuatro grandes sectores, a gran consumo, fundamentalmente alimentación, retail, tanto alimentación como no alimentación, servicios, digamos, como es la banca, empresas de servicios médicos o empresas de servicios de telcos, etc. Y industria, que es el área que personalmente llevo yo como socio de la compañía, en la cual trabajamos la parte de bienes de equipo, la parte de bienes de consumos, y tenemos un área también dedicada a los productos medtech. Bueno, algunos ejemplos, digamos, de quiénes son clientes nuestros, tanto a nivel de Euskadi como a nivel del mundo. También en el caso de retail, empresas, bueno, de distinta índole, de distintos tamaños, pero siempre empresas que tienen ganas de generar, en algunos casos, nuevas categorías de productos, nuevas categorías de servicios, nuevas, en este caso, nuevas modalidades de retail. En el caso de servicios, digamos, ¿qué más servicios puedo hacer desde un catering o desde una empresa de conocimiento, bueno, etc. A nivel, evidentemente, a nivel de industria, tenemos muchos casos, y sobre todo muchos casos aquí en Euskadi. Como comentábamos, digamos, nosotros estamos basados en Barcelona, pero aquí en Bilbao tenemos nuestra oficina que está, digamos, la oficina de Bilbao ayuda a atender a todos los clientes de Euskadi, pero además tenemos el área de industria, digamos, la tenemos basada aquí. También tenemos oficinas en Madrid y en Lisboa. Bueno, dejo de hablar de mí y, bueno, más clientes, vamos a lo que nos importa, digamos, que es cómo generar nuevos espacios de valor a partir del conocimiento. Voy a hacer mucho hincapié continuamente a partir del conocimiento porque entendemos que es el principal activo que tiene una compañía, y es lo que hace distinto a una compañía de otra. Digamos, al final son las personas que están dentro de esa compañía, esas personas tienen un conocimiento. Ahora ya las compañías pueden tener conocimiento que no esté necesariamente en las personas, pero bueno, también forman parte de ese activo, y tenemos que ver de qué forma podemos generar más valor a partir de ello. Entonces, bueno, digamos, haciendo un poco un journey de lo que le pasa a una compañía, normalmente cuando una compañía se funda, cuando una compañía está en su proceso de crecimiento, hay un matching entre lo que está ofertando al mercado con lo que el mercado necesita. Llego a un producto, construyo ese producto, yo me dedico a hacer patatas fritas, y bueno, me va muy bien, y eso quiere decir que hay un matching completo. Pero, si bien yo puedo seguir haciendo esas patatas, las hago cada vez mejor, tal vez un poco más baratas, le hago un packaging nuevo, pero el mercado se mueve, y la gente deja de comer patatas fritas, porque ya no son saludables, y el mercado se mueve. Y tal vez yo estoy haciendo las patatas fritas mejor de mi existencia, digamos. Nunca la he hecho tan bien como ahora, pero realmente se mueve el mercado, se mueve mi legitimidad, se queda donde está, y cada vez es menor este matching. Y esto nos pasa, también nos pasa a las personas, digamos, al final las empresas son como las personas. Entre lo que yo creo que estoy aportando, y lo que la gente entiende que estoy aportando, siempre hay un cierto gap. Entonces, al final, esto me genera como tres grandes zonas, digamos. Tres ámbitos en los cuales hay la intersección, esa zona 2, ese matching entre el mercado y lo que estoy ofreciendo, que es de lo que vivo, digamos. Al final, en esa área está lo que da de comer a mi empresa. En el uno, hay activos que tengo que el mercado no me reconoce. Muchas veces hay mucho esfuerzo metido en ámbitos donde el mercado no me está reconociendo. Y al final es una pérdida de esfuerzo. Y por otro lado, ese corrimiento que se genera en el mercado, me genera lo que nosotros llamamos un territorio de oportunidades, que el mercado, a partir de mi legitimidad, espera que nosotros podamos cubrir y que actualmente no estamos cubriendo. Y ese es hacia donde, si queremos proseguir con nuestro mercado natural, si queremos proseguir con nuestro cora, haciéndolo más fuerte, es hacia donde tenemos que explotar. Tenemos que explotar, ¿no? Así que, bueno, digamos, estructurando lo que pasa con estas tres áreas, uno de los elementos que hay que ver es cómo poner en valor aquellos activos que han quedado obsoletos, porque el mercado deja de reconocerlo. Otro es cómo maximizar aquello que me está dando de comer hoy, que son los activos maduros, pero que tienen valor. Y por último es ese territorio que me reconoce el mercado. Hay muchas veces cuando vas a preguntar a los clientes de una empresa, esos clientes están esperando. Es que yo quisiera que esta empresa me dijera qué es lo que tengo que hacer en este ámbito porque son expertos. Y esto está basado porque le reconocen a esa compañía unos ciertos activos de conocimiento, pero que no están sabiendo ponerlos en forma para llegar a responder a esa necesidad que tiene el cliente final. Y otro elemento muy importante que entendemos que es, ¿qué pasa afuera de la empresa? Y esto tiene que ver con las tendencias, hacia dónde está yendo el mercado y todo lo que está fuera de la compañía. Y a nosotros nos gusta dividirlo como en tres lentes. ¿Qué es lo que pasa con la tecnología? ¿Qué es lo que pasa con el mercado? ¿Y qué es lo que pasa con la sociedad? Por ejemplo, yendo a un ejemplo tal vez muy de industria, desde hace 10 o 15 años, 10 años, conectar una máquina, tener una máquina conectada, que el fabricante pudiera tener sus máquinas conectadas, era una tecnología totalmente disponible. Pero, ¿qué pasaba? Mucha gente hizo plataformas de conectividad y mucha de esa gente hizo un esfuerzo sin un retorno. ¿Por qué? Porque el mercado no estaba preparado, porque no había sobre eso una oferta de servicios adecuada, y porque la sociedad tampoco estaba preparada para tener esa interconexión. Digamos, el dueño de un fabricante de packaging le decía a quien le traía la máquina de impresión que por qué iba a tener que estar conectado a su empresa. ¿Cómo les iba a estar robando sus datos? ¿Para qué lo iba a usar? Pero bueno, el tiempo pasa, y esta conjunción de cosas va pasando. La tecnología sigue estando madura, ya la sociedad está acostumbrada a dar datos como contraprestación a un servicio, y el mercado ha sido capaz de, desgraciadamente, no en todos los casos todavía, pero las empresas están ofreciendo a sus clientes servicios de valor basado en esos datos. Entonces, bueno, y eso está pasando, por ejemplo, ahora también con la industria 4.0, que es un paso más. La industria 4.0, que es la automatización del conocimiento a partir de los datos, la gente todavía no termina de generar, en muchos casos, esta triangulación. Porque automatizar una parte manual es relativamente, ya estamos acostumbrados, ver un robot estamos acostumbrados, pero automatizar nuestro conocimiento es más difícil, o es más difícil imaginárselo, o es más difícil imaginarse el para qué vamos a utilizar eso. Entonces, bueno, en ese caso, ¿qué le queda a la empresa? A la empresa le queda utilizar eso que es tan difícil de explicar en una versión mucho más fácil de entender al mercado. que es, por ejemplo, los servicios de suscripción. Digamos, hoy hay muchas empresas que, en vez de venderte una máquina, te venden una suscripción de esa máquina. Tú pagas un fee mensual por la utilización de ese bien de equipo. ¿Y qué tiene que ver eso con la industria 4.0? Que es que al que está vendiendo esa máquina, al que está entregando ese bien conectado, con inteligencia artificial, etcétera, puede utilizar ese conocimiento extra para hacer que el rendimiento de esa operación sea mucho mayor. Y no tiene que explicarle nada a su cliente. Solamente, tú utiliza la máquina que yo te voy a garantizar a partir de mi conocimiento extra, te voy a poder garantizar la disponibilidad, la maximización en la operativa, muchísimas cosas que si te entrego la máquina suelta, el cliente sería incapaz de hacer. Y esto, bueno, hay muchas empresas que lo están haciendo, hay desde empresas como GH, para las cuales hemos estructurado toda su oferta de servidización y donde pueden ayudar, digamos, no solamente a que una grúa siempre esté disponible, sino que aparte que la utilización de esa grúa sea cada vez más segura y más óptima por parte de su cliente. Y al final, dentro de esas oportunidades, lo que hay que entender, cuáles son los actores que hay en esa cadena de valor, en la cual nuestro cliente evidentemente estará en una posición muy central, dentro del contexto de uso que están esos clientes, esos otros actores de la cadena de valor, qué necesidades tienen y si yo soy capaz de generar una solución adecuada. Entonces, bueno, volviendo, trato de ir rápido para no... Si alguien tiene preguntas, me interrumpís, ¿eh? Digamos, al final, vamos viendo que hay, desde nuestro punto de vista, dos formas de abordar un proyecto de interemprendimiento, digamos, con distintos objetivos. Hay un objetivo que es cómo hago más grande mi negocio core, cómo hago, cómo refuerzo mi negocio fundamental, y un poco lo que hablábamos, ¿no? Como el caso de Grubas GH, yo tengo una estructura muy bien, que funciona muy bien, que es la venta de productos, pero, si le añado servicios, ¿no? genero un refuerzo, digamos, en temas de fidelidad, en temas de ventaja competitiva, etcétera, la función del negocio core. Pero, por otro lado, lo que puedo utilizar es ese conocimiento que dijimos que teníamos, ¿no? Digamos, este es el punto uno y el punto dos, para generar nuevos negocios, ¿no? que nosotros le llamamos diversificaciones inorgánicas, no porque estemos comprando necesariamente otra compañía, sino porque estamos generando negocios que están fuera de nuestro core, ¿no? Pero estamos utilizando el conocimiento que nos hace distintos en el mercado. Yendo a lo primero, ¿no? Cuando estamos hablando de negocio core y basado en el en los activos que tenemos en la gente que tenemos dentro de la compañía, ¿no? En el ADN de esa empresa, lo que tenemos que estructurar es entender muy bien qué es lo que me hace distinto en el mercado, ¿no? Qué es lo que realmente estoy llevando al mercado con diferenciación a otras empresas, ¿no? ¿Cómo voy poniendo eso que me hace distinto a lo pongo en distintos ofertas de productos y servicios? Entender muy bien cuáles son mis clientes, cuáles son los canales que utilizo para llegar ahí y cómo lo puedo hacer. Y esto es un caso bueno, se perdió ahí una parte del título. Esto es una empresa que es una empresa catalana de Girona que desarrolló una tecnología fantástica, ¿no? Es una tecnología que permite llevar el proceso de curar un embutido de un salami que normalmente lleva entre tres o cuatro meses, ¿no? Yo embuto el salami, lo cuelgo en un secadero y a los tres o cuatro meses depende del clima y dependen de cosas, tengo el salami. Esa gente como resulta que ese salami casi siempre se va a vender lonchado, lo que dijo, bueno, en vez de esperar cuatro meses lo que hacemos es lo embutimos, lo cortamos, hacemos las lonchas y lo secamos en lonchas. Y eso, bueno, con un proceso tecnológicamente muy sofisticado hace que ese proceso de tres o cuatro meses se conviertan en 30 minutos. en visión ingenieril eso es la pera, digamos, hay cualquier, eso para cualquier ingeniero es fantástico, es el sueño del mundo. ¿Y cuál fue el problema? No se lo vendían a nadie. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era llevar una solución nueva sobre un problema que nadie tenía, digamos, porque los secaderos ya estaban todos hechos y el salami era igual ahora que hace 100 años, y ya se fabricaba todo el salami que la gente se comía. Entonces, bueno, el tema fue cómo podemos utilizar esto. Entonces, bueno, lo primero fue hacer esto que me hace diferente, digamos, no estamos vendiendo una herramienta de optimización, digamos, el tema no estaba entre que el salami tarde tres meses o 30 minutos, la diferencia estaba en el concepto, y ese concepto nosotros lo llamamos la digitalización del curado, que es esto que se ha tapado ahí, era poder curar de forma digital. El curado normal es un proceso analógico, ¿no? Yo curo, digamos, la tecnología del curado, el proceso del curado, por ejemplo, depende mucho del clima donde estoy, no es lo mismo curar en Zaragoza que curar en Girona, ¿no? porque la humedad es distinta y tal, ¿no? En este caso, ellos pueden llevar el curado de Zaragoza, el de Girona o el de cualquier lado a esa máquina. Pueden trabajar con o sin sal, pueden empezar a editar, ¿no? Digamos, antes que el proceso de curado es una cosa que no controlable, ahora controlo todos los parámetros de ese curado y eso me permite hacer no necesariamente mejor lo que es más óptimo de lo que ya se siente sino hacer cosas distintas, ¿eh? Y lo que aparece en esa imagen del fondo es, son snacks cárnicos, digamos, esto es un es un furor en Estados Unidos y en los países del Este y eso permite que se pueda vender por 5 dólares una bolsita de 20 gramos de carne, digamos, esto es multiplicando el valor de la carne por un valor brutal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos buscando hacer lo mismo de antes mejor, lo que estamos tratando de hacer son cosas totalmente nuevas, digamos, de la misma forma que en arte digital no busco reproducir un monet, lo que busco es hacer cosas nuevas, puedo reproducir un monet pero eso no tiene ningún valor, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de entender la esencia de lo que una empresa ofrece o en este caso la tecnología de una empresa ofrece al mercado. En este caso, también para dar un ejemplo más próximo, aunque es de Gipuzcuano, esto es Samic, Samic es una empresa de fabricación de productos para la hostelería y desarrollaron un sistema de conservación de platos preparados muy bueno, básicamente para empresas que tienen cocinas centralizadas. entonces, bueno, vieron que podían ponerle un software pero no sabían muy bien qué hacer. Es que esto, digamos, en el momento que ves el impacto que esto puede tener en una compañía, es tan bestia que dio origen a una nueva empresa, que es poder estructurar a una empresa un modelo de negocio de cocina centralizada de una forma distinta, digamos, en general las cadenas de comidas ofrecen comida chatarra porque es la que más fácil se puede sistematizar, el problema es cuando quieres sistematizar buena cocina, en este caso la ventaja está en que en la cocina centralizada tú preparas, se pone una bolsita y luego eso se conserva, digamos, se hace un seguimiento de ese producto y bueno, hay todo un tema de software y temas de reconversión de la comida, pero aquí la clave está en cómo yo tengo una suma de productos y tecnologías que me permiten incidir en el modelo de negocio de mi cliente y eso es fundamental y para eso la única forma es entendiendo el modelo de negocio de mi cliente hay veces que algunos clientes me dicen cómo yo me voy a meter en el modelo de negocio de Rolls-Royce que es mi cliente bueno, no te metas pero si Rolls-Royce está vendiendo horas de vuelo a sus clientes en algún momento te va a dejar de comprar máquinas y te empezará a pagar por horas de mecanizado y eso es entenderlo tampoco hay que ser muy rápido para verlo y evidentemente Rolls-Royce en medio del proyecto le mandó una orden de compra en el cual le decía que él iba a empezar a pagar por horas de mecanizado y entonces una de las claves una de las claves importantes es no preguntarle al cliente lo de preguntarle ya pasó el tema es entenderlo y entender aquellos que en inglés siempre suena como más guay las unespoquen needs aquellas necesidades que el cliente no explicita sino que tienes que entender su modelo de negocio para poder impactar en él el otro elemento no sé cómo voy de tiempo el otro punto importante es el conocimiento y eso en este caso el conocimiento hay un conocimiento que tenemos amortizado ya dentro de la compañía hay un conocimiento que estamos en el cual estamos trabajando actualmente y hay un conocimiento que vamos a necesitar en el futuro cuando empezamos a trabajar con este conocimiento de forma aislada ya no fuera del contexto de la empresa y la limitación de la empresa ahí empiezan a aparecer oportunidades que son las que llamamos inorgánicas que a partir de combinando de forma distinta conocimientos que tenemos amortizados dentro de la compañía podemos generar nuevas oportunidades de negocio por otro lado podemos ver también qué conocimiento vamos a necesitar en nuestro futuro para que no necesariamente tengamos que hacerlo captarlo digamos de una forma orgánica o sea interna y trabajándola desde el principio sino que lo podemos hacer importando a partir de un acuerdo o una compra de empresas esto es un ejemplo digamos de una empresa de packaging de cómo es un mapa de conocimiento es un trabajo que hacemos dentro de la compañía en el cual estructuramos y hacemos un compendio de todos aquellos conocimientos que entendemos que son excepcionales dentro de esa compañía y aquí el conocimiento no es solamente un conocimiento tecnológico que muchas veces pensamos que todo el conocimiento importante es el tecnológico sino que ese conocimiento puede ser un conocimiento a nivel operativo puede ser un conocimiento de mercados puede ser un conocimiento a través del producto de materiales de procesos etcétera cada empresa es un mundo y en cada una de estas empresas hay mucho conocimiento actual conocimiento en el cual se está pensando y el conocimiento que vamos a necesitar en el futuro a partir de la combinación de ese conocimiento podemos detectar nuevas oportunidades que no necesariamente apoyen al core que son oportunidades que son muchas veces el concepto que decimos de spin off yo sé yo creo que un poco vuestro caso va un poco por aquí digamos el que nos vaya a contar por lo poco que he visto desde fuera así que ya me gustaría escucharlo después en este caso como ejemplo también cercano digamos el grupo Danovat es una empresa básicamente de arranque de viruta de distintas índoles digamos más finas más gruesas pero al final es una empresa de arranque de viruta que no me escuchen no hay nadie de Danovat por aquí y bueno lo que pasa es que dentro de su al tener IDECO digamos estaban trabajando en conceptos de ensayos no destructivos y en este caso digamos se combinan dos conocimientos excepcionales que había dentro de la compañía por un lado un tema de ensayos no destructivos bastante interesante digamos y bastante puntero digamos y un poco fuera digamos de los cánones tradicionales y por otro lado dentro del grupo Danovat mucho conocimiento de automatización física entonces a partir de eso surge esta compañía que es NDT por lo que no se dan cuenta digamos NDT es como se dice en inglés Non Destructive Testing y esto se llama NDT la compañía que se dedica a esto a ofrecer soluciones de ensayos no destructivos automatizados este bicho que aparece aquí es una máquina lo que se ve aquí es un álabe de un molino eólico que eso son dos partes en composite que se unen y hay que estudiar si esa unión está bien hecha y estos son 75 metros por un lado y 75 metros por el otro son muchísimas horas que antes lo llevaba una persona y esto era digamos un proceso muy difícil de que fuera fiable por lo poco fiable que somos las personas y bueno aquí digamos nuevamente es un caso de dos conocimientos distintos conjuntados en una necesidad que hay en el mercado para poder generar en este caso una compañía nueva dentro del grupo bueno al final esto son esto es un proceso completo de diversificación corporativa digamos depende del caso de la de la de la compañía y como estamos haciendo en el proyecto con BEA se utiliza una parte de la digamos hay que se puede utilizar una parte de la de la metodología pero en este caso digamos es por ejemplo en el caso de CAF digamos es lo que utilizamos para ir generando nuevas unidades de negocio dentro de su core digamos por un lado lo que utilizo para detectar y poner en el mercado soluciones que lo que hagan es mejorar el core y lo que nosotros llamamos inorgánico que es cómo genero modelos de negocio 100% nuevos para la compañía bueno esto a veces genera relación con aceleradoras etcétera digamos pero el este proceso que evidentemente las empresas lo pueden hacer de forma solas y de forma intuitiva hay maneras digamos de estructurarlo y de hacerlo pasar por aquellos procesos que enriquecen el modelo digamos y que tratan de maximizar la oportunidad que normalmente evidentemente es por la cual hay que empezar y hasta aquí era lo que tenía para contarles hoy espero que les haya gustado bueno breves conclusiones vale y un poco lo que lo que vemos que ya se está repitiendo en las diferentes ponencias o o interpelaciones no el mercado cambia que nos lo digan en los últimos dos años vale no solamente el mercado la situación coyuntural económica situaciones bélicas salud etcétera hay que sistematizar lo que es la innovación y toda la parte de mejora competitiva de una empresa sobre todo si queremos subsistir y crecer que es lo que lo que desde las administraciones intentamos promover que cada vez las empresas sean más potentes tengan más músculo y que en un momento dado bueno pues su viabilidad esté de alguna forma bueno pues asegurada para sistematizar necesitamos un método que es lo que Ignacio nos ha intentado explicar pero además necesitamos personas dentro de las empresas que realmente también tengan esa cultura interiorizada y normalizada que probablemente John Ander luego nos explicará un poquito también en Bomba Sémica como han abordado este sistema ¿no? Hay dos formas habrá bueno por agrupar ¿no? Hay dos formas de abordar este proceso de entreprendimiento podemos ir creciendo en lo que la empresa sabe hacer y en el mercado en el que ya estamos posicionados pero también podemos ver nuevas oportunidades o nuevas áreas de diversificación en nuevos sectores en nuevos nichos en nuevas tecnologías siempre partiendo de una fortaleza que ya tenemos dentro de la organización lo podemos hacer solos o acompañados y en ese acompañados también habrá que sistematizar cómo lo hacemos Ignacio así de pasada ha dicho aceleradoras no sé qué bueno ¿cómo lo hacemos? ¿no? ¿con quién? ¿cómo trabajamos? en función del tipo de acompañante que elijamos también las reglas de los juegos serán diferentes bueno pues todo eso también habrá que trazarlo mínimamente ¿no? o pensar cómo se puede abordar el proceso y luego bueno pues tener la determinación de poner en marcha esos proyectos priorizarlos meterlos en el plan de gestión de la empresa y dotarlos de recursos y de personas que es lo que John Ander ahora nos va a explicar con un caso concreto ¿vale? bueno la verdad es que nos hace especial ilusión a nosotros estar hoy aquí en el edificio Ilner por lo que supone ¿no? por lo que supone en cuanto al recuerdo de lo que fue Altos Hornos de Vizcaya también para nosotros porque estuvimos aquí nos tocó estar en el 2019 recibiendo un reconocimiento a la trayectoria de Mica a los 120 años y porque hoy no vamos a hablar de los 120 años sino vamos a hablar de algo nuevo ¿no? algo nuevo que hemos traído no sé si puedo ya manejar yo desde aquí o vale bueno la idea es contaros un poquito nuestro caso como hemos dado el primer paso de emprender pues desde nuestra realidad nuestra realidad de una pyme industrial de ese Mica Bombas que sí que tiene 120 años una historia muy larga pero que no dejamos de ser una pyme ¿no? industrial de 50 personas aproximadamente que seguramente es lo que seamos muchos en este entorno industrial en el que vivimos ¿no? y como desde esa empresa que nos dedicamos ahora veréis a hacer entre otras cosas pues bombas centrifugas pues nos hemos atrevido a dar un salto decía Olach del salto voy a hablar durante toda la presentación y meternos en el mundo en el mundo solar ¿no? y buscar en ese mundo solar pues nuestra propia interpretación diría ya de lo que es el binomio agua y energía ¿no? el agua lo conocíamos de las bombas de la energía algo sabíamos pero lo que tenemos claro es que aquí hay muchas claves para el futuro ¿no? falta de recursos aquí ya a todos nos suena familiar el tema del coste de la energía porque el agua todavía no nos suena falta pero no hay que irse muy lejos nosotros estamos con las bombas por aquí muy cerquita y la escasez de agua también ya se percibe ¿no? pero bueno lo primero ¿quiénes somos? bueno ya veis aquí el material industrial compañía de la economía fundado en 1899 y con una larga historia ¿no? nos suelen preguntar ¿cómo hemos hecho para llegar hasta aquí? claro pregunta complicada ¿no? muchas veces no sabes ni qué decir pero bueno solemos decir que somos el resultado del metal y las personas no cabe duda que el entorno es clave ¿no? nacimos en un entorno de minas el mineral de hierro las acerías el puerto la exportación del acero altos hornos de Vizcaya y al final ese fue el entorno en el que nacimos y empezamos a crecer ¿no? pero también las personas es muy difícil explicar cómo una empresa puede llegar después de 120 años a día de hoy ¿no? pero lo que tenemos claro es que durante todo este tiempo pues ha tocado vivir un montón de crisis un montón de situaciones no controladas eventos externos hemos tenido hasta inundaciones potentes en la empresa y al final lo que nos ha sacado de esto han sido las personas y la capacidad que han tenido y hemos tenido las personas que somos parte del colectivo de adaptarnos a lo que nos ha ido llegando ¿no? y ahora damos de nuevo un salto más ¿no? aquí os dejo una referencia que leí hace tiempo seguro que está ya obsoleta decían que cada 25 años ya no las empresas emprendedoras ya no los proyectos de emprendimiento sino las empresas consolidadas o el 25% de las empresas consolidadas cerraban yo me quedé con aquella frase para llevarla alémica a los 120 años ¿no? y cada año me gusta recordar que puede que sea nuestro año puede que a pesar de tener 120 o 121 o 125 nos toque desaparecer ¿no? hablaba el ponente anterior de cómo el mercado evoluciona y si no sigues pues puedes verte en esa coyuntura ¿no? obviamente nos internacionalizamos desarrollamos producto nuevo y sin embargo por muchos años que tengamos no vemos esa garantía ¿no? de seguir vivos al día siguiente o no la queremos ver por lo menos entonces bueno para que os quedéis con una imagen estas son el tipo de bombas que hacemos bombas metálicas que van a muchos sectores muy diferentes desde el agua la energía muchas diferentes industrias bombas en general industriales de alta especificación técnica y con esto nos hemos ido a emprender para nosotros el emprendimiento pues nace en una idea una idea que dentro de un colectivo una empresa pues entendemos que tiene que surgir de una reflexión y el ámbito de la reflexión pues es la estrategia ¿no? os voy a contar un poco nuestro libro nuestra estrategia para que tengáis entendáis un poco en qué contexto surge este emprendimiento del que vamos a hablar aquí veis una imagen de lo que era nuestro plan estratégico 18-21 un plan bastante largo para lo que últimamente se suele hacer bueno fuimos agresivos en la temporalidad porque queríamos hacer cambios profundos ¿no? de alguna manera decíamos que queríamos fortalecer la compañía en los tres ejes principales los clientes el producto las personas manteniendo el legado y el saber hacer heredados pero con un proceso de ecoinnovación sistematizado es decir sí 120 años sí pero ojo que no nos podemos relajar ¿no? y además bueno teníamos cierto caso de éxito a nivel nacional habíamos salido fuera pero no es lo mismo salir fuera con un poquito que salir con algo más una marca reconocida y que además ese reconocimiento no solo viniera por las bombas el producto sino también por la economía circular ¿no? tenemos ahí un tema de proceso de remanufactura de las bombas etcétera muy relacionado con la economía circular bueno el plan iba bien pero llegó el COVID y en el año 20 no es que decidieramos tirar la estrategia a la basura pero sí que decidimos que había que cortar que era un buen momento para cerrar un plan y ver qué cosas habían ido bien y lanzar el siguiente ¿no? así que en el 2020 además de hacer un montón de cosas para seguir haciendo bombas en plena pandemia pues creímos que era el momento de hacer una reflexión nueva de la cual surgiera el nuevo plan estratégico ¿no? al nuevo plan estratégico le pusimos esa portada el triángulo Penros ese triángulo que se le llama el triángulo imposible pues intentando mantener esos mensajes en nuestra organización ¿no? esto de que bueno que lo imposible es cuestión de tiempo y esfuerzo que tenemos que hacer inevitable lo imposible bueno son mensajes que trabajamos en la estrategia y una estrategia que intentamos visualizar pues con esa imagen ¿no? entendemos que las personas son fundamentales para acompasar una serie de actividades que vamos a tener que llevar adelante en la empresa todo enfocado hacia ese mercado hacia esos clientes y desde dos ámbitos muy diferentes ¿no? y aquí sí que hicimos mucho hincapié en este plan ¿no? para nosotros el plan de gestión es todo aquello que se puede planificar intentas poner objetivos indicadores etcétera etcétera y sabemos que de ahí no sale la innovación la innovación sale precisamente de muchas veces de entornos que a veces hay que provocar que sean caóticos y desde luego provocar yo creo que esa sería la palabra ¿no? innovación mayúscula minúscula no nos importa no nos importa qué día vamos a innovar la cuestión es que la rueda no se pare ¿no? y haya ideas y estemos provocando a la organización para que surjan esas ideas ¿no? hablamos de estrategia hemos dicho ya un par de frases bonitas todo esto no vale para nada en una organización y más en una pyme si no conseguimos que esto baje al suelo las personas que hacen parte del colectivo toquen de que estemos hablando fracasen ideas que no van a ningún sitio vean el éxito de ideas que han surgido desde ese caos de esa innovación y salgan adelante y volvamos a renovar la estrategia y volvamos a provocar y volvamos a generar ideas ¿no? es decir para nosotros la estrategia es fundamental pero cuidado con la estrategia si esto queda en la primera capa no vale para nada y más en una pyme que vamos a decir que las distancias son más cortas nos conocemos todo es mucho más fácil desplegar esto que hay organizaciones más grandes que muchas veces la distancia lo hace más complejo bueno y en el caso que nos atañe hoy en mi caso solar lo primero pues está muy bien había un entorno de estrategia había ciertas ciertas ideas plasmadas pero al final el origen de la idea está en esta imagen aquí veis tres bombas que suministramos a un cliente bombas de cierto tamaño en consumo para que os hagáis una idea un megavatio y este cliente pues por problemas de espacio entre otras cosas tuvo que poner las bombas en una plataforma flotante ya teníamos la primera palabra la flotante pero lo que más nos llamó la atención es verle tener que conectar un grupo diésel de un mega porque la red no le llegaba a ese emplazamiento donde tenía que captar el agua para un sector agrícola vale probablemente vimos o pudimos ver delante nuestra la necesidad de una generación de energía y además con lo que tiene la solar que tiene un problema de espacio ocupa bastante espacio en este caso además no estaba disponible con lo cual vimos que habría que ir hacia soluciones solar flotantes de alguna manera la idea siempre viene a algún lado si tienes a las personas al colectivo enchufado si les estás provocando es mucho más sencilla a veces las ideas las tenemos delante y no hay que hacer grandes procesos de reflexión y sistematizar demasiadas reuniones etcétera bueno pues lo primero tienes la idea has visto la idea hay que empezar a contrastar el primer contraste es con la estrategia esto tiene sentido que lo hagamos nosotros o lo tendrá que resolver otra gente bueno cuando ves que esto puede tener en ese binomio agua energía en cierto sentido cuando ves que al final aquí hay una sinergia comercial donde puedes buscar una actividad complementaria a tu propio core business cuando ves que tu actividad es vamos a decir muy repetitiva a nivel de tesorería a nivel de actividad haces bombas pero también repuestos mantenimientos y esto es todo lo contrario esto es un negocio de proyectos donde el circulante tiene picos y de repente tienes valles donde no hay proyectos ves que puedes complementar bueno pues ves que esto puede tener sentido y avanzas entonces esa fue la idea original de donde le sacamos lo que hoy ya es semicasolar esa idea de bueno pues pongamos las placas sobre el agua lo que pasa que cualquier idea antes de dedicarle mucho tiempo hay que prototiparla ese contraste hay que seguir haciéndolo un poquito más profundo está muy bien hemos dicho que vamos a poner las placas sobre el agua pero como pero como y a los ingenieros nos suele pasar que nos suele gustar hablar de la parte técnica resolver la parte técnica es normalmente el primer error que solemos cometer no se puede desgastar un equipo demasiado en desarrollar la idea técnicamente antes de hacer todo esto aquí veis un par de ejemplos pero bueno hay una serie de herramientas diferentes esta parte de la izquierda es una vigilancia ambiental estratégica es decir vamos al mercado veamos si esto existe veamos las diferentes soluciones qué valor aporta lo hicimos ambiental porque obviamente íbamos a meternos en el mundo de la energía sostenible pero además nos íbamos a meter en un entorno donde hay fauna donde hay flora por lo tanto era básico si identificabas un problema medioambiental desde el principio no tiene sentido avanzar y luego desde un punto de vista de modelo de negocio pues si llega un momento más adelante que habrá que hacer pues un modelo de negocio con proyecciones económicas etcétera pero mucho antes de todo eso antes de saber qué te va a costar hacer esto hay que hacer un análisis previo nosotros nos suele gustar bastante trabajar con los modelos Canvas para ver un poco si somos capaces de desarrollar esta idea nosotros solos o si tenemos que buscar algún tipo de aliado clave de qué estamos hablando qué actividades vamos a tener que desarrollar cuáles de ellas van a ser sencillas o más complicadas qué riesgos vamos a tener cuando esto lo desarrollemos técnicamente cómo lo vamos a llevar al mercado con qué canales qué clientes qué tipo de estructura coste vamos a tener la necesidad financiera que vamos a tener y todo eso pues cómo lo podemos ir estructurando aquí la parte pública pues tenéis un rol muy importante es verdad que comentabas que empezamos a naturalizar la colaboración público-privada en este entorno pero no te tienes que ir muy lejos y ver cómo nos miran con envidia fundamental nosotros aquí hemos empezado trabajando este tema pues de al principio con el carlanean que todavía no había ni sociedad simplemente fue la colaboración entre dos empresas para ver si desarrollábamos la idea de alguna manera y el carlanean nos ayudó pues a hacer ese desarrollo técnico que ahora veréis luego poco a poco la creación de la empresa estamos ya financiando la empresa público-privada obviamente lo primero es ver si esto internamente a nivel consejo a nivel capital privado tiene fuerza no tiene refuerzo y luego el concepto del early adapter yo os diría que cuando desarrollas algo nuevo y además como en este caso no es muy conocido en el mercado vas al mercado a ofrecerlo a los clientes y de todos aquellos que les gusta les encanta la idea pongamos de un 100% de clientes que les gusta la idea hay un 80% que te van a decir que el producto es cojonudo que les gusta que les gustaría tener una solución de este estilo y probablemente al día siguiente habrá un silencio o una respuesta retrasada y del otro 20% probablemente lo que va a suceder es que te lo van a decir a la cara el producto les encanta les gusta les vendría muy bien para ellos pero que no quieren ser los primeros entonces para nosotros cada vez que hacemos algo de esto tener claro quién es el early adapter tener claro quién es ese cliente que antes de desarrollar la idea les vas a decir oye lo voy a hacer para ti voy a empezar contigo yo quiero ser innovador y tú vas a ser innovador conmigo vamos o no vamos fundamental no suele ser fácil pero ayuda mucho a lanzar un tema entonces bueno pues vamos dando pasos pero no es este el siguiente paso vale bueno en nuestro caso nos voy a dar aquí una charla de flotante necesariamente pero insisto antes de desarrollar la idea ir al mercado ¿por qué la gente se va al agua? ¿qué ventajas tiene la flotante frente a la terrestre? que si el suelo no lo ocupa por lo tanto puedo hacer uso de ello que si mejoro la evaporación del agua y estoy almacenando el agua que si un panel refrigerado me va a generar más energía voy a mejorar la eficiencia de la energía perfecto parece que hay algunas variables positivas que hay que tener en cuenta pero bueno vas al mercado y nosotros la tecnología esta lleva vamos a decir 10 años estamos entrando en el momento de escalar entendemos que es el momento de entrar siempre es lo más complicado acertar pero sabemos que hay gente que lleva 10 años desarrollando esta tecnología entonces nosotros lo primero que hicimos fue pues ver dónde nos posicionábamos aquí veis un paralelismo entre lo que es la fotovoltaica de tierra que hombre es algo que ya lleva 15 años desarrollándose mínimamente y que ciertas variables o ciertas tendencias entendemos que tenemos que aplicar a la parte flotante en concreto veíamos que la mayoría de soluciones iban a paneles prácticamente horizontales es más sencillo poner un panel horizontal en el agua que ponerlo con ángulo pero claro lo que no estoy es mayorando la energía que voy a generar que es en lo que se ha dedicado el mundo solar terrestre en los últimos 15 años por lo tanto nosotros entendíamos que teníamos que nacer ya con esta característica teníamos que buscar un producto una solución que ya nos diferenciara en algo desde el principio y entonces ya con todo este trabajo previo que son 15 minutos hay que ir rápido la idea ya la tenemos la hemos contrastado creemos que podemos llevar esto adelante y entonces es cuando decidimos saltar este es un momento clave cuando decides saltar porque sabes que saltas al vacío y lo único que puedes pensar es que llevas un paracaídas en la mochila probablemente por el hecho del trabajo previo que has hecho pero estás saltando al vacío empiezas al desarrollo en este caso de producto que empieza a generarte pues una necesidad de recursos importantes económicos y personales nosotros salíamos al mercado con la idea de desarrollar un producto pues que por ejemplo tuviera el ángulo hasta 30 grados esto de mayorar la energía que pudiéramos refrigiar el panel no solo por estar cerca al agua sino con un tema de convección de aire que le va a dar mayor energía poder colocar paneles bifaciales que generen por las dos caras también que genere más energía y que hiciéramos un uso mínimo de plástico por varias razones pero principalmente medioambientales solo tocamos en un 7% el agua esto con las soluciones más estándares flotantes actuales hablamos de un panel clásico horizontal hablamos de toda la zona que toca el agua llena de plástico etcétera bueno pues teníamos una propuesta diferenciadora y había que desarrollar saltamos al vacío y nos ponemos a desarrollar el producto desarrollar el producto es algo de nuevo que a los técnicos nos encanta lo más importante es no pensar que somos capaces nosotros de desarrollar algo ir poco a poco por ello etcétera técnicamente puedes tener más capacidad o menos pero aquí lo importante es llegar rápido al mercado si nos dedicamos a desarrollar un producto demasiado tiempo puede que toda la reflexión anterior llegue obsoleta cuando llegues al mercado entonces este sea más un producto que tiene conceptos eléctricos mecánicos estás en el agua por lo tanto marítimos aquí buscamos apoyos vimos que gente nos podían juntar externos internos para hacer un desarrollo de producto lo más rápido posible y que nos llevara al siguiente paso que es validarlo validarlo en un entorno real al final por muchas horas que hagas internamente en el ordenador diseños simulaciones laboratorios etcétera tienes que ponerla a prueba en este caso lo pusimos en el parque tecnológico de Álava veis cerca de un molino eólico en una zona donde hay nieve congelación de agua es decir en condiciones extremas esto nos ayuda para llevarlo ahora a otros sitios con cierta tranquilidad con un diseño validado empezaba a salir el sol en nuestro caso pero seguimos cayendo al vacío esto de hecho últimamente hemos salido en prensa con esta historia pero estamos todavía en la caída al vacío hay que ser totalmente conscientes el siguiente paso ir al mercado porque puedes analizarlo todo puedes planificarlo todo pero al final es el mercado el que te va a poner en tu sitio crees que te vas a colocar en un nicho y te mueves un poquito de eso que pensabas inicialmente etcétera en el tema de desarrollo de producto el tiempo ha llegado al mercado es indispensable y también la velocidad a la que entras al mercado es decir nosotros entendemos que al mercado hay que ir cuanto antes porque es con el que te vas a contrastar el que te va a ayudar a ajustar todo tu negocio pero no se puede llegar con todo atado por eso no puedes ir rápido tienes que ver los primeros proyectos tienes que controlar mucho el riesgo no todo lo que hayas definido a priori va a funcionar ni viceversa entonces ir al mercado es fundamental y ver un poco a qué velocidad te ibas introduciendo en el mercado si no vas no has ido esto es algo que a los comerciales nos tienen que decir continuamente no puedes esperar a tener todo controlado para ir a donde tu cliente y explicárselo es un error vas a tu cliente le explicas hasta donde has llegado y vuelves y has aprendido ajustas piensas que lo que has visto planificado todo analizado es imposible sigues ajustando y el mercado y el cliente es el que te va a ir ayudando a ponerte en tu sitio ¿vale? y luego hay para nosotros esto es fundamental si tienes una historia cuéntala aquí os he puesto un ejemplo de comunicación que ahora os cuento pero antes de ir a la parte de comunicación que es fundamental como pyme el mayor error que podemos hacer es meternos en nuestra casa desarrollar todo técnicamente perfectamente luego ir tímidamente a un cliente a intentar venderle la idea etcétera no es suficiente cuanto mayor número de contraste consigas mejor vas a hacer las cosas y ese contraste en una pyme de 50 personas no lo vamos a encontrar en casa obviamente vamos a contar con la gente de casa pero hay que salir fuera que salir fuera y contrastar a todos los niveles y luego salir haciendo las cosas a nivel comunicación sí es fundamental si no al mercado no vas a llegar si no a la hora de contratar talento nadie va a venir a tu proyecto y en comunicación pues hay como en todo lo que he hablado hasta ahora hay una parte que tú trabajas analizas etcétera en este caso decidimos salir públicamente con una nota de prensa comunicando que estábamos en el mercado que habíamos generado una empresa etcétera pero hay otra parte que no vas a controlar la comunicación es un ejemplo muy bueno en este caso pues de repente esto fue una exponencial empezamos a salir en algunas televisiones en un montón de medios gráficos aquello de allí pues una referencia de Pibi Magazine que es la revista referente global a nivel mundial de fotovoltaica y nos vemos en portada eso nosotros no podemos planificar ni controlar ni generar ¿vale? eso es una consecuencia de haber hecho un trabajo que está bien hecho que sabes que en una parte te va a funcionar pero luego hay eventos que no puedes controlar este es un caso positivo pero va a haber también casos que no sean tan positivos a los que hay que estar preparados por eso lo de contar la historia creo que es fundamental el tema de la colaboración con otras entidades público-privadas con otros agentes el poder hablar con los que estáis aquí algunos proveedores nuestros que nos pongáis en cuestión cosas para nosotros en todo este proceso es vital y bueno a veces toca contar las cosas que van saliendo bien pero que nadie se engañe aquí ha habido muchas ideas que nunca han llegado ni siquiera a prototiparse hemos tenido ideas muy buenas que las hemos prototipado por ejemplo recuerdo ahora una bomba que desarrollamos que la bomba funcionaba perfectamente y sin embargo nunca llegó al mercado algo nos equivocamos pensábamos que se iba a vender sola pues no debimos explicarlo bien o no debimos calibrar bien es decir no todo sale bien incluso en la situación en la que estamos ahora estás en esa situación de que ahora toca atravesar el desierto tienes un producto está validado tienes tu early adapter vas dando pasos pero de aquí a consolidar el negocio todavía queda un rato ahora toca ir haciendo proyectos empiezas a tener los problemas operativos que hay que ir resolviendo y ajustando todas las variables por lo tanto por nuestra parte pues bueno invitaros a fomentar este tipo de procesos desde luego el fracaso es no intentarlo y para nosotros el éxito es conseguir que la rueda pues no deje de moverse sea porque esto no salga fenomenal si esto sale mal habrá sido otro caso y ahora hemos hecho que esa rueda no se mueva y bueno pues provocar generar ideas y luego calibrar muy bien cómo vas dando pasos con esas ideas ¿vale? Es percasco Bueno Galdera como dice John Ander hemos empezado hemos puesto la rueda en marcha y no paramos o sea que por favor cualquier pregunta cualquier lo que sea ¿vale? Gracias 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 La pregunta es amplia. Yo he hablado de una colaboración público-privada en innovación, en emprendimiento. Nosotros tenemos casos con BEAS, con SPRI, con IOVE, en temas medioambientales de desarrollo, en una cosa o en la otra. Yendo específicamente a lo que me preguntas, primero hay que entender que el agua la tenemos que dividir en dos ejes. Están las balsas privadas de riego y esas son balsas que son privadas y ahí puedes trabajar sin ningún tipo de necesidad de que la administración haga ningún tipo de regulación en ello. Y luego está todo aquello que se llena con el agua de un río. Puede ser un embalse o incluso algunos pozos, etc. Eso es dominio público y eso está regulado aquí por URA y en el resto del estado por las cuencas hidrográficas. Ahí lo que hay es, en este caso, la necesidad de seguir desarrollando este uso específico en ese ámbito para que te puedan, en un momento dado, aprobar un proyecto de este estilo. Se están dando pasos, pero bueno, es un poco lo que va más lento aquí. Este mundo en la zona asiática se ha desarrollado un montón, tanto en Japón como en Singapur, China, etc. Y aquí en Europa tenemos muchos ejemplos ya en Holanda, Francia, etc. Entonces, yo creo que aquí ya se están dando pasos, pero a nivel más local es cura, pero están coordinadas. Porque, digamos, esto es un salto importante, no es un tema de algo local de un embalse, sino cómo interpretar todo esto. Entonces, bueno, en la parte de más permiso de regulación es URA. No es tanto con nosotros, es el desarrollo de mercado y están en ello. Hay ya una propuesta de gobierno del Ministerio Central para todo el tema de embalses y además es que ya hay ejemplos. Entonces, no vamos a inventar nosotros. Holanda está muy avanzado en todo el tema de evaluar impactos medioambientales de este tipo de aguas y darle una solución a eso. Bueno, pues vamos avanzando ya. Llegamos un poco a la presentación de un nuevo programa o una evolución de un programa que ya existía por parte del Gobierno vasco. Por lo tanto, comentábamos que desde las administraciones, desde este ecosistema tan rico que tenemos, históricamente siempre hemos querido promover el entreprendimiento a través de diferentes herramientas, pero que tenemos la suerte de que este año se publica una más. Por lo tanto, utilicemos las herramientas que ponemos a vuestra disposición para todas esas fases necesarias que ya hemos podido ver que hay que afrontar desde una empresa. Desde la reflexión inicial, desde la sistematización, desde la definición de esas áreas de oportunidades, desde el planificar cómo voy a abordar esas oportunidades. Bueno, pues, para cada fase tenemos herramientas, servicios, etc. Y hoy vamos a conocer una novedad que estamos a puntito de tener publicada. Egunon, Esquerra Gaburona Autorrizaria en Guztioi. Eta bueno, naixeta, esan programa berri batela, egi-egilan es da berria. Orain arte gu, barne kintxailearekin, barne kintxailearekin, bagago ze lan egiten, horrein dela urte pio bat, baina bain horrein, pasu, gogor eta zendoa, eman haid gu barne kintxailean, geio apoiatzen, ez da? Eta horreterako ba, iniciativa berriau, aterako dugu, ze horrein arte genu kagun guna, atera dugu eta berria onar, baina, barne kintxailearekin. Como digo, es la iniciativa barne kintxaile, es una iniciativa que hasta ahora estaba recogida dentro del programa kintxaile, que tenía unas partes que son iguales y alguna diferenciación nueva que os voy a proceder a contar. Pero que es una cosa en la cual, con jornadas de sensibilización y trabajando, llevábamos ya muchos años junto con los distintos BICs y las distintas diputaciones, porque en el emprendimiento estamos en gananciales ambas instituciones, llevamos siempre de la mano, pero le queríamos dar un mayor relieve y un mayor peso al propio intraemprendimiento. Entonces, como digo, es para apoyar nuevos negocios tutelados por los BICs, como esta Santa Casa, BEAS, que está en Bilbao, o BIVISCAYA, que está en Zamurio. Y tiene tres líneas de apoyo este programa. Esta línea uno, que ya contábamos antiguamente con ella, es para aquellas empresas que tienen una nueva iniciativa emprendedora, más o menos ya un poquito pensada o un poquito trabajada, en el cual nosotros desde la Administración le vamos a apoyar a que ese salto al vacío que van a hacer puedan apoyarse en nosotros para cubrir esos gastos necesarios en el contraste de ver si ese proyecto es viable o no es viable. Indistintamente el tamaño de la empresa. Puede ser pequeña, como nos han comentado, mediana o grande. Indistintamente la empresa y es compatible con el programa de BEAS y vamos aquí al 50% cada uno hasta un tope de 60.000 euros. Y es para todos los gastos de viabilidad, si el proyecto ese tiene sentido que se lancen a la piscina. Todo ese proceso interno que ha contado antes John Ander, pues ahí estamos. Una vez que el proyecto se ve que es viable y la empresa se lanza a la piscina, aquí sí que ya la condición es que tienes que ser pyme obligatoriamente, tenemos una financiación de un préstamo sin garantías, donde el propio proyecto hace de garantía a siete años con los dos primeros de carencia, con un convenio que tenemos con Luzaro, en el cual el promotor de ese proyecto de inversión tiene que poner el 30% o la empresa en este caso tiene que poner el 30% en capital social. Ni aportaciones en especie ni historias, no, no, en dinerito constante y sonante. Vosotros apostáis y nosotros os acompañamos en esa apuesta. Las condiciones son, como he dicho, sin ningún tipo de garantía de hasta 180.000 euros, el Euribor más 1.25 y los dos primeros años de intereses, esa carencia de intereses os la vamos a pagar nosotros. Es para la adquisición de todo tipo de activo productivo, fijo, sin tener en cuenta los terrenos y construcciones. Y este año, como novedad aquí, para aquellos proyectos que vayan a esta línea de financiación, van a tener una subvención del 20% de ese préstamo que se formalice, que tendrá que estar depositado a modo de garantía en Luzaro. Es decir, en caso de que la iniciativa sea fallida, ese 20% va a ir contra ese préstamo fallido, pero en caso de que sea positivo, ese 20% lo cobrará la empresa a la devolución total del precio. Y la gran novedad de este año es la línea cero. Es decir, nosotros hasta ahora estábamos pensando en que las pymes o las empresas industriales vascas tenían distintas iniciativas en el cajón que no acababan de lanzarlas porque el día a día te puede, porque todas tus circunstancias y demás. Entonces, quisimos darles ese apoyo para ver si con esa aliciente se lanzaban a la piscina. Y lo que hemos querido es entrar en una fase anterior que es a sistematizar todos esos procesos. Es decir, que la empresa se organice a sacar nuevos negocios, bien internamente o bien trabajando con posibles startups u otras compañías. Entonces, esta iniciativa es totalmente nueva, aunque sí que es verdad que hasta ahora había algo parecido, pero bueno, bastante más complejo dentro del de IATU, pero que se ha sacado fuera para intentar darle un mayor relieve y una mayor importancia a la iniciativa. Y esto también tiene una subvención a fondo perdido del 70% con un tope de 30 millones. Entonces, con todo este programa lo que queremos apoyar es el interprendimiento en toda su globalidad. Primero, con una sistematización del proceso a la generación de nuevos negocios, es decir, que las empresas tiendan a organizarse, a sistematizar de cómo tienen que seguir, bien para sacar nuevas líneas de emprendimiento, que por supuesto siempre tiene que ser, como hubiera dicho Hernández, con su propia gente y demás, o bien a trabajar luego con nuevas startups, a la maduración de la idea del negocio, al acceso a la financiación y luego también la posibilidad de infraestructuras a las distintas incubadoras que tenemos en este equipo. Los requisitos, esto como decimos lo ha dirigido a empresas y los requisitos, lógicamente, es tener el domicilio social, el centro de trabajo en el Euskadi, en este caso aquí en Vizcaya, o en Alabao, en Guipúzcoa, que se realice una actividad industrial o de servicios avanzados, es decir, industrial en un sentido amplio de la iniciativa, es decir, no es todo taladrina como Danovat, como hemos comentado antes, aparte de que no hay ninguno de Danovat, pues bueno, no todo taladrina, pero sí en sentido de todo aquello que se pueda sacar un producto y demás desde un punto de vista de industria en sentido amplio. Y luego con especificaciones dependiendo para cada una de las líneas. Para esa línea cero, hemos conseguido para esos procesos de sistematización de los procesos internos de la compañía para poder trabajar con nuevas iniciativas. Hemos establecido un crédito de que la empresa tiene que tener un mínimo de 20 trabajadores y facturar 2 millones de euros. Para la línea 1, que tengan una nueva iniciativa pensada, innovadora o de base tecnológica de un perfil industrial, que quieran contrastarlo con el mercado para ver si tiene sentido lanzarse a meterse en inversiones y demás, es decir, empezar a poner un poco de agua en esa piscina antes de, en ese santo al vacío, que no deja de ser un santo al vacío, como cualquier iniciativa empresarial que se inicie o se desarrolle a lo largo del tiempo, pero bueno, intentar apoyaros ahí un poquito a ver si tiene viabilidad. Y la tercera, que ya he comentado antes, que el plan de empresa se desarrolla en Euskadi y tienes que ser obligatoriamente una pida. Y, por supuesto, todo ello con el acompañamiento de nuestros VICs, que, como he dicho, es con los que desarrollamos toda nuestra actividad de emprendimiento. Aquí en Vizcaya, con VEAS, con VIC Vizcaya, pues nada más. Si tenéis alguna pega, alguna duda, encantado a resolveros ahora o luego tomar un café o lo que consideréis. Bueno, lo adelantaba Leire al inicio. Os hemos dejado los folletos informativos del programa, y a partir de aquí, lo de siempre, lo que siempre os decimos. Cualquier cosa, cualquier duda, tal, tenéis técnicos de referencia, cada empresa tiene una persona de referencia en cualquiera de los VICs. Es llamarnos, escribirnos y, bueno, y seguir trabajando, que es lo que hacemos. ¿Vale? Vamos, tenemos un pequeño café. Bueno, yo se va, me despide. Tenemos un pequeño café justo a la salida a mano derecha debajo de lo que es el atrio y hablar. Que de ahí salen las oportunidades. ¿Vale? Seguimos. Gracias.